Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido Hoy os traigo Cazador, Cazador Bestias Token Zoo, tiene muchísimo apellido, ahora os explicaré por qué, aunque con uno de ellos sirve Y este mazo es de los mejores del meta, ahora mismo en el momento que estoy grabando este vídeo es el segundo mejor del meta Pero es que aunque lo cambien va a seguir siendo muy fuerte, aunque le cambien alguna cartica Porque la esencia, el core de cartas es bastante, bastante bueno Y además justamente ahora mismo hace counter al primero, al mejor del meta que es Paladín, Paladín de Bufar Y este deck pues básicamente es que le mata antes, por eso le hace counter, entonces muy curioso, ¿no? Fijaos, estamos aquí en nuestra página web de referencia y ya en la pantalla principal se ve Paladín y Cazador, primero y segundo Le damos a meta, Paladín y Cazador, primero y segundo como únicos mazos tier 1 Que están muy por encima del resto, en rangos bajos encima de todo, como son los mazos agresivos a mesa Siempre son más fáciles de jugar bien, entonces pues encima de todo incluso más Pero si le damos a Diamante a Leyenda, que es el rango que yo creo que es el más interesante Aquí aún así, fijaos, que bueno, no sé por qué te lo ponen este más alto que el otro Pero bueno, en top 1000 supongo que ya cambia la cosa, ¿no? Efectivamente En fin, que está muy fuerte el Cazador Que se llama, aquí lo llaman Spell Tokens Porque Token es todo lo que sean bichitos pequeños Todo lo que sean cosas generadas, normalmente 1-1 Y que tienen poco valor, ¿no? Por ejemplo, este hechizo genera dos Tokens, dos Tokens 1-1 Este hechizo genera tres Tokens, tres Tokens 4-1 ¿Qué más? Este arma invoca un Tokens, un Tokens 1-1 El nuevo hechizo genera Tokens, Tokens 1-1 Aunque bueno, dependiendo del tamaño de la mesa, pues los Tokens serán 2-2, 3-3, incluso 4-4 ¿No? Luego, cartas que se benefician de tener Tokens El monta, por cada Tokens en mesa, por cada carta en general en mesa Esbirro en mesa De último aliento invoca una bestia aleatoria Esta carta de la pasada expansión por fin tiene un mazo en el que realmente la aprovecha Ya es una de las pocas épicas del deck Y luego también tenemos esta versión de Ciliax Muy interesante Que está muy potente Porque lleva los dos módulos más de Tokens Esto es, tus otros esbirros tienen más uno más uno Mientras que tú estés en mesa, buffa el resto de la mesa Por lo que te interesa mucho Y tiene sinergia muy buena con este módulo Cuesta uno menos por cada esbirro en juego Por lo que básicamente Si tienes la mesa tú llena Pues 5-6 minions Esto te costará uno o dos cristales de maná Le das más uno más uno a toda tu mesa Bastante bien Y un 3-5 A buffar O sea, muy token No paro de repetirlo Y luego además Esto también tiene sinergia de tener la mesa llena Ya que al tener la mesa llena Va jugando esbirros con más ataque que este Y va buffando toda la mesa más uno de ataque Esta carta que también ha estado interesante Cuando salió Titanes Pues parece que ahora Ya es absurdamente rota Aparte también esto genera Tokens Cada Spell genera un token Un mono 1-4 Así que bueno Por eso el nombre de Spell Token O porque son basados en hechizos la mayoría Y tal Aunque luego en HearthstoneDex.net Lo tienen llamado como bestias Porque claro Son todo la raza de bestias importante Sobre todo por el tema de la ubicación nueva La ubicación nueva Recordemos Toda esta carta la revele yo Así es que Un punto de daño a un enemigo aleatorio Y se repite por cada bestia amistosa Esto puede hacer muchísimo daño Y además te ocupa un hueco en mesa Perfecto para que el Spell este Los perretes salgan mucho más grandes Y luego tienes los compiacolchados Que también te da 3 Tokens Aunque bueno Esto ya llamarlo Tokens un poco extraño Porque sí que tienen estadísticas interesantes Pero en fin Por dos de maná nos dan los tres compañeros animales Por dos cristales a la mano Y está muy bien Porque lo jugaremos según como se nos acomode Más a cada momento de la partida Muy tocho la verdad Y luego además Os quiero comentar Aquí tuite de HansGamer Que lo retuite Lo que para él es La tier list de mazos En el día 4 de expansión Yo recuerdo que esto es sobre todo aplicable Al rango en el que juega El top 1000 de leyenda ¿Vale? Top 1000 de leyenda 500, 300 de leyenda Si me apura Esto quiero hacer el inciso este Porque me parece importante No, imprescindible ¿Vale? Para el 99% del común de los mortales Esto es relevante Evidentemente Pero por suerte No es determinante ¿Por qué? Porque por mucho que Tier SS sea el pala Y tier 1 sea el brujo Y tier 1 sea el guerrero Y todo eso Lo más importante De bronce A diamante Es como tú juegas Tu habilidad Tus manitas El que tú te manejes bien ¿Vale? Eso es lo realmente importante Si tú juegas bien Aunque juegues un mazo De estos que aquí te ponen Como tier 3 Puedes subir a leyenda ¿Vale? Con dedicación Por supuesto Pero puedes subir a leyenda ¿De acuerdo? Esto lo quiero decir Porque hay mucha gente Que se amarga muchísimo En esto Y luego al final Son... Hermano Si estuvieses jugando 3 horas al día En top 1000 de leyenda Entiendo que te amargues Pero No ese es el problema ¿Vale? Entonces Al final Juega lo que te apetezca Juega el mazo Que a ti te dé la gana Y ya está Ganarás más Ganarás menos Pero más o menos Te irá decentemente bien ¿Vale? Porque además No todo el mundo Ni mucho menos Y gracias Juega el mejor mazo Siempre ¿Vale? Que la gente que se amarga Con este tipo de tier list Es como que asumen Que todo el mundo Va a estar spameando El mazo 1 Y el mazo 2 Y siempre que se enfrentan A esos mazos Dicen Buah ya ves Uno de estos Que está spameando El mazo de este Siempre una vez más ¿Vale? Yo lo digo Para libraros De esa presión mental ¿De acuerdo? Que esto de las tier list Tiene que ser Información útil No tiene que ser Algo que nos esclavice Y por supuesto Vosotros jugad Lo que os guste Yo en todo Lo que llamamos De expansión No he jugado Ni una sola partida De paladín Ni de cazador Ni una sola ¿Por qué? Porque me apetecía Mucho jugar brujo Me apetecía muchísimo Jugar brujo Sus diferentes versiones Está jugando También mucho mago El de sin hechizos Tal Me apetecía jugar Lo que a mí me surgía Y ya está Y sin presiones Y sin agobios De subir Ni nada por el estilo De hecho en el propio Directo de ayer Un chaval me dijo Madre mía Feeling He subido He subido súper pronto A leyenda Y ahora me arrepiento Un montón Porque tengo el elo alto Y nada más Que me emparejan Con paladines Y tal A mí eso no me pasa Sí que me enfrento A una buena cantidad De paladines Por ejemplo En el streaming De ayer Me enfrenté A una buena cantidad De paladines Pero tampoco Una cosa ya Que diga yo Madre mía Es que es asqueroso Ya profundo Mirad Estas son mis estadísticas De esta semana 49% de win rate O sea Win rate negativo Y lo que he jugado Efectivamente mucho Ha sido brujo He jugado 42% De mis partidas brujo Y el Y el chamán zarcillos Que jugué en un streaming Casi todo de chamán zarcillos Y estampé brutalmente De hecho tiene que estar por aquí ¿Ves? 8-17 Esta semana Con chamán Y mago 5-6 Y es que me da igual Que no hay que sesionarse Con ganar Que es un juego Y es para divertirse Lo digo No paro de decirlo Y mira Paladines Pues sí Casi un 25% Aproximado Ni eso Menos Un 23% Que es mucho Y que estoy convencido De que Paladines Lo van a nerfear En una o dos semanas Como mucho ¿Vale? O sea Muy probablemente Pero que no os amarguéis Que sé que hay Un determinado perfil De gente Que se amarga A unos niveles Estratosféricos Con esas cosas Hermano Tú juegas a lo que te apete Es que ya está Ya está Y no te rayes Además Que hayan tantos Paladines A veces puede venir bien Para el tema del brujo Por el tema de que juegas Un poco controlero Y muchas veces te puede ir bien Y tal Y a no ser que el tío Sepa jugar muy bien Le puede ganar puro control ¿Sabes? Así es que Pues eso Dicho esto Pues eso Paladines tier S ¿Vale? Las dos versiones La de La de bufara a tope Y la versión con kit de Excavar Brujo ruleta de la muerte Os lo dije que era bueno Es la mejor versión de brujo Es también tier 1 Junto al guerrero Odín Guerrero Odín Sin Bran Y sin Highlander Las opciones de guerrero Puro Highlander O con Bran Son sencillamente peor Que la de Odín Así de sencillo ¿Puedes jugarlo? Por supuesto que puedes jugarlo Pero son estrictamente peores Y luego el cazador Y el cazador en realidad Es porque hace hard counter Del pala Que lo dice después Luego ya Mucho más atrás El decapestes Que el decapestes Sobre todo es muy bueno Contra el guerrero Lo guerrero le hace Un counter brutal Porque básicamente Nunca le dejas ser Highlander Y encima Si roban mucho Le castigas con Helia Esa es la idea Y da igual que esté La Vaporeta o no La Vaporeta Nunca fue un counter Particularmente bueno Contra Las pestes Y el DH este Que también está bastante bien Y dice Hambuff Paladin Está absolutamente roto Y solo pierde contra cazador Pues eso Así que bueno Vamos a jugar con El mazo con las cartas Que yo revelé Esta versión Es un poco más cara Que la versión barata Del vídeo de ayer Aún así Podéis jugar perfectamente La versión barata La versión barata Es solo con 4 épicas Doble monta Y doble Desenfreno Teler y digido Recordemos que Barak y Leroy Son legendarias gratuitas Y estas son las dos Únicas legendarias Que sí que son crafteables Que vienen bien Pero tampoco es una cosa Súper imprescindible ¿Vale? Podéis sustituirlas Perfectísimamente Por otras cartas Por ejemplo Los plátanos Plátanos podéis sustituirlos Perfectamente Por esto Por ejemplo Aún así dejaré En la descripción del vídeo Bueno en la descripción De todos los vídeos Tenéis el enlace A los mazos baratos Para todas las clases Y todo eso Los de los mazos Para la gente Que vuelve al juego Los mazos prestados Y vamos a jugar Con la skin Esta nueva Del Rey Cruz Que mola un montón Nos deja en estándar Pero vuelve en versión De peluche y de skin Está gracioso Y para la gente Que pregunta El King Plus Estuve jugando Los primeros días De expansión Algunas versiones Con King Plus Y no está mal De hecho Se sentía bastante Satisfactorio Jugar el King Plus Simplemente Supongo Deduzco Entiendo Que esta versión Simplemente es mejor Ya está Vale Vamos al lío Me quedo recta Lanzas Añoso de mano inicial Estas dos requieren De la mesa De la mesa llena La montura Es ya Un poquito más caro Más adelante Una carta un poco más pesada Y salió Paladín Que esto en teoría Es lo que queremos nosotros Es algo que le hacemos counter Así es que a ver que tal Vamos segundos Que eso siempre es malo En este tipo de enfrentamientos Pero bueno Vale Hago recta lanza Porque el dos dos Me lo cargo Le hago otra de Evalué Y para adelante Mi sangre Ahí está Y le voy a meter esto Porque es más eficiente de mana No por otra cosa Buffamos Tradeamos Bichito muerto Y así Ese bicho Me molesta Le meto un matar No sé No sé bien Cómo enfocar esto Yo creo que meter más mesa Está bien Fuego y sangre Meter más mesa Creo que está decente Vamos al lío Y el próximo turno Quizá Meto dos spells Y que este trae aquí Este claro El ratio de que te del monta Es muy alto Eso es interesante Temblores vivificantes Eso mola Quiero hacer tres spells Como he dicho Esto, esto y esto Vale Tiene animación El King Crash Con los temblores Tiene sentido Porque él cuando da los pasos Tiembla todo Puedo coinear también Y así no hace falta Sí, me gusta lo del plan de la coin La verdad Ah, ni hace falta eso ¿No? No sé He hecho el cálculo un poco mal Claro No me he acordado De que este ya se moría automáticamente Fuego y sangre Vale Hay mucha mesa Creo que ya no hace falta Gastar más Y la monedita puede ser buena aquí Vale Estamos dominando muy bien Este pala tiene muchas dificultades Con los bichitos de coste bajo Enlace prismático Supongo que no renta Que lo lleven estos mazos Por eso no lo llevan Fuego y sangre Ese embestir es buenísimo, eh Y fíjate lo que me jode aquí Para los chiquitos Madre mía, hermano Madre mía Anda, mira Claro Es que los bichos enemigos También cuentan Qué bueno A ver A ver, a ver, a ver Matar aquí Probablemente esté bien Cuesta cero Qué tocho Este logro es de jugar Diferentes versiones de Ciliax Vale Perfección Trepidante Y... Se me queda feo Todos los trades O sea, hago trade value E ignoro este Evidentemente Lo suyo es hacer así Así Se me queda Por muy poco clean Esto Qué hago aquí Doble trade Es que además Tienen robo de vida Un trade value Face Es que con robo de vida Como que me pide Que se lo trade, ¿no? Qué feo esto Pero sí Proteger este y el Ciliax Probablemente merece la pena Nomelia Está bastante fuerte Y bueno Esto de que Se debe hacer Conter al pala Al pala A ver Supongo que estoy jugando Con gente de elo De top 1000 de leyenda Que juega perfectamente El pala Y yo esto No lo juego ni de lejos Perfectamente También daña Los evirradiacentes Último aliento Uno en área Supongo que no tiro esto Me ha faltado sobre todo Algo de últimos alientos ¿No? Cuando tenía la mesa llena Me ha faltado El abusar mucho De tener la mesa llena Esto es bastante malo Esta situación Vale La versión de excavar Que la versión de excavar Se lleva en parte Porque Finlay Ahora mismo es muy fuerte ¿Por qué? Porque Por todos estos buffos Básicamente Y bueno Lo de siempre Aunque tú hagas counter No significa que gane Automáticamente Al counter match A no ser que sea muy polarizado Se le puede ganar Y diría que este es el caso Porque yo ya no creo Que esto lo pueda remontar ya No veo el punto Donde yo puedo remontar esto Y no sé cuál es el punto En el que pudiese Haber ganado Si es que hubiese podido Haber ganado En algún momento Y segundo Creo que lo más chungo Era haber ido Segundo A partir de ahí Ya no tengo ni idea No sé Esto tal vez Y algo tal Que así Es lo que más me llama la atención Y evidentemente Estoy en la mierda Esto es por seguir Jugando Que por cierto Yo creía que sí Pero no Cuando tiras esto No buffas a los perretes Que salen de esto Solo a los que salen del arma Solo a los que salen del propio spell A los que salen del arma No los buffas Jenkins Otra queja también Muy tocha Esto Hago tanto énfasis En el tema de quejas Porque veo mucha gente Pues eso Que sobre todo los directos Lo comentan Y como muy amarganos Y puedo entender Hasta cierto punto La amargura Pero Es que es un juego de cartas O sea Siempre tiene que haber algo roto Y siempre va a haber gente Que solo juegue Lo que está roto Y ya está Tú tienes que definirte Quiero ser El tipo de persona Que solo quiere ganar Y por tanto O juego lo roto Y me amargo Y si no gano me amargo O O paso de todo eso Yo creo lo suyo Es pasar y disfrutar Y ya está Yo de hecho En parte Estoy trayendo este deck Porque es un mazo De los baratos Y además que sé Que me interesa Cuáles son los mejores decks Pero porque es un mazo Muy barato No por otra cosa Magni Vaya rima Vale Todo fuera Temblores Ok El monta Con esto va muy bien En tu 1-4 Molaría mucho Hacer monta A ver Cómo hago esto exactamente Estos dos En estos dos Hit este Probablemente Réplicas Es un problemazo Réplicas Es un problemazo No está fuerte Ni nada Réplica Virgen Santa Y esto sí que En teoría Pues malmachan Porque tiene muy buena área El guerrero Vale El totemcito Supongo que voy pegando Con arma Tengo muchas armas Vamos a ir sacándolas ya En turno 4 Quizá me equipo La segunda Si veo que no me interesa Tirar el monta ¿Tiene doble totem O qué pasa? Por doble totem Quizá tendría que haber hecho esto Pero bueno Por el hecho de que tengo Dos armas Me quería tirar por aquí Vale No creo que me interese Gastar el matar Lo veo muy excesivo Esto sé que es muy arriesgado Pero Es que Filo Tormenta Y todo me humilla ¿Sabes? Es todo Es todo un problema Filo Tormenta Y Replicas No, Replicas No tiene mana Replicas no tiene mana Pues venga Vamos a jugar Vamos a jugar A que no lo tiene Y ya está Porque es que si no En cualquier caso Si tiene Filo Tormenta Siempre voy a estar mal Podría haber tradeado Para que si tiene Filo Tormenta Pierde un robo Pero es que si tiene Filo Tormenta Yo creo que palmo siempre Creo en parte El problema que tiene Es que está muy bufado O sea Bufaron el bloquear con escudo La Filo Tormenta La prueba de fuego Que aún así Ahora mismo no se juega A prueba de fuego Muchas versiones Entonces Eso lo comentaré a veces En streaming Yo el cambio que haría Sería precisamente El El bloquear con escudo Subirlo otra vez A uno de mana Y así el regalo Madre mía Esto como va No puedo hacer esto Y esto verdad Si Si puedo Uff Que tocho Uno de mana Y último aliento La devalue Y a cabeza Hostia Que bueno esto Que bonito Fijaos La partida anterior Se supone que nosotros Hacemos counter Perdemos Esta se supone que nosotros Desfavorable Parece que vamos a ganar Por eso tampoco hay que rayarse Con el piedra papel tijera Lo que os estoy diciendo Todo el tiempo Que He escuchado siempre Mucha gente Que se amarga Con la teoría Muy bien la teoría Está muy bien que te sepan la teoría Te estás divirtiendo Insisto Y a mi pues El ver el ciliax aquí Esta forma del ciliax Que sale por uno Tal A mi me hace gracia Y me hace ilusión Ya está No necesito más Poripopipopipom Y supongo que tenía suficiente daño Ni hecho cálculo Así que pues nada Toritotitotit Vale nueva partidita Contra brujo El monta tiene buen keep win rate A ver El monta tiene buen keep win rate En cambio este no tanto Y teniendo ya recta lanza Supongo que no Aunque bueno Por la misma regla de tres Si voy a hacer este en arma Es mejor Porque el tirar hechizo Ahora mismo en early No creo que sea muy interesante Voy a quedarme esto en esto Si No estoy seguro si es lo más correcto Pero En mi cabeza por curva Madre mía Esto en esto El problema es que El brujo lleva muchas áreas ¿No? ¡Onda! Que es de mirífico ¡Ay no! ¡No! Me da mucha pena Jugar con tramazos de mirífico Porque es en plan de Como que siento Que estoy haciendo trampa ¿Sabes? Como que soy yo El tryhard malo Tryhard en plan mal Me refiero De De la situación Eh A ver Lo mejor para matar eso Es esto ¿Verdad? ¡Ahí va! No quería haberlo hecho Pero bueno Vengamos con todo Sí Porque el tío está jugando Ahí un mazo Bueno Un mazo Una carta Está jugando a Hearthstone for fun Que es lo que Yo creo que es lo suyo Pero claro Simplemente porque su mazo No está fuerte Pues Lo va a pasar mal Que aún así Este es de los mejorcillos Tirorito Tirorito Diría que hago esto Si tengo flexibilidad De combinaciones Esta me falta Que haga algún efecto Tío Que haga en plan Chinininin Algún sonidito Cuando se activa el desenlace O algo Tío A veces ni te enteras Que he jugado con desenlace Aquí el mazo de mirífico Que bueno Hay que tener 100 cuidados Que me han ganado Varias veces mazo de mirífico Por lo general No es que sea lo mejor Pero tampoco es que sea Instalux ¿Sabes? Tirororito Tirotorito ¿Qué quiero? ¿Bufar el arma O el Jormungar? Supongo que el arma ¿No? El bicho del arma Por dividir poder No me acuerdo exactamente Que carta lleva ese deck Pero vamos Lo ideal sería Hacer esto En esto Y en esto De hecho esto va a bajar De coste muy pronto Quizá incluso En tu 1-4 Esto y esto El bichito Como en bestia Va a salir bufado Por esta Música Manto espina Mi Ciliax por 3 Se juega un par de minions No Con que solo juega un minion Arma Ciliax Y monta Y ya De locos Incluso el monta este Lo que he comentado varias veces Que es más débil De lo que podría llegar a ser Por el hecho de que está A ver Esto bajaría 2 ¿Cómo hago esto? A ver Él está como muy saludable Entonces no Me interesa hacer esto Y esto Él tiene área Ese mazo tenía áreas Yo creo que no De hecho esto sale por cero ¿No? Yo tradeo Tiro esto Tradeo Y este sale No lo sé Me da pereza hacer cálculo Me da mucha pereza Hacer cálculo Gente Tiro Tiro Bueno Para que veáis Que no se buffan Los perretes que hay en mesa A no ser que sea un bug Y lo hayan cambiado Solo se buffan Los recién invocados ¿Vale? Cuanto menos espacio Pues mejor Por 4 de mana Triple 4-4 Brutal Ah Por 1 Que fallo Bueno Entonces no podía ¿No? Si quería tradear de primeras No podía Tenía que haberlo sacrificado Por la cara Y luego ya sacar este Da igual Está bien Próximo turno Estos dos casi seguro Esta mesa ya de todas maneras Es un destrozo para él Y las cartillas que revele yo Los perretes chavales Me encanta la musiquita De este tablero La verdad es que la musiquita De los tableros Está mejorando mucho La de titanes Es muy buena La de La de Dividido en el La del Joder No sé ni hablar ya Vale pues esto En esto 100.000 millones De últimos alientos Y Si voy a descartar Supongo que me interesa Tirar esto primero Ah bueno Es letal A ver 10 No no es letal Supongo que por value Hago esto Aunque no creo que sea Muy importante Pero bueno Pierdo un token Pero Ah venga si Tradeo así Solo pierdo un daño Descartamos cartas Dos Anda mira A pillarla de robar Pues fanote Lo tiene por cero Fanote lo tiene por cero ¿Verdad? Ese mazo tiene Nomi Fanote Eh Ha descartado En el tracker No me sale el fanote Ah no Vale Bueno no se lo Bueno puede hacer Fanote igualmente Anda y ese bicho Encima de todo Me perjudica Me viene mal Ahí está Veneno sería brutal Un venenico de aquí ¿Qué te parece? Me renta el try ¿Verdad? Lo meto aquí Por si es cubo divino Viento furioso En fin Eh Si se va a tener Que sanar a full Quiera yo o no Además descarté El matar Se sana a full Entonces mejor que este Vaya cabeza Básicamente Anda mira Da en vestir A ver Que lista este Este con el vestir Está muy bien A ver A ver A ver Ah Ah Rápido 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 Vale Es que son muchísimo Valú El spell De tres de maná Son por tres de maná Chorro cientos mil Costes tres Es verdad que son aleatorios Bueno tres o menos Y es que llenan la mesa Que de locos Lo que decía Que la comunidad Votó Para que estuviese El pingüino Aleta nieve Como coste cero De Y es bestia Y empeora este hechizo Simplemente porque Pingüinico es bonico Y mucha gente Yo entre ellas Pedía a la que Se votara Al pingüino Pero bueno Y aún así Fijaos lo increíble que es Como me la ha puesto difícil Además es que este El de brujo Es de los mejorcillos De los mejorcillos No tiene áreas Que quizás es lo que más le duele Pero eso Son cosas Lleva a Neru Que te abre el portal Y también Nomi Que te llena la mesa De 6-6 Está bastante gracioso Vale Nueva partidita Vamos al lío Pícaro Pícaro está bastante fuera Estaba ya un poco Dominante Estaba un poco fuerte Se sentía un poco fuerte Los primeros días de expansión En parte por el tema De que estaba Bugueada Sonia Y cuando Sonia La jugabas por 1 de maná Gracias a la pirata nueva Te da Sonia Sonia Se creaba a sí misma Otra copia de Sonia Eso era un bug Ya lo han arreglado Con lo cual Si estaba un poco pocho Ya pues encima Todo peor Y menos mal Porque cuando te enfrentas A ese tipo de mazos De pícaro Para mí Se siente profundamente Injusto Así es que Bien Me he quedado recta lanza Costé 1 en arma Está perfecto Esto y esto Son de la misma expansión Surgieron para precisamente Tener sinergia entre sí Y aquí Vale No tengo ni idea De lo que está jugando Mi rival Ah sí Con el arma De robo de vida Lo que pasa es que Ya no escala tanto Me da mucha gana De tirar esto Esto y luego ya voy tirando Esto Y full atraco Yo creo que es lo correcto Sí Estoy bastante seguro Que es lo correcto Tirar esto así En lugar de ya Cuando tienes mesa Tiras esto y tal Es pícaro Creo que esto No me lo puede castigar Ahora nada Vale La prepa es peligrosa Arena La madre que lo parió El created by Lo bueno es que el segundo Nunca va a tener La activación Vale Vale pues entonces Esto lo reenfocamos De otra manera Puedo tirar esto Ya sin más Luego triple coso Es que igualmente Es lo mismo Para con esto ¿No? Quiero Quiero más o menos Que no se me vaya La mesa ¿No? Nada El observador Ya me lo tengo que guardar Para más adelante Sí, yo creo que Va a ser esto Y ya está Madre mía En fin El abuso de cristales de mana Me jode cristales de mana Eso ha sido Molesto Podría haber tirado Coin Yormungar Pero bueno Prefiero aguantar Para ver si esa coin Me sirve para Que bien Velar octurno 3 Me siento bastante robado Ahora mismo La verdad Pues capaz que pierdo Un enfrentamiento Que en el 90% De las veces Canaría Además voy segundo Que eso siempre es muy doloroso Para Hunter Pero Velar octurno 3 Si no lo puedo matar Fantástico Sí, sí lo puedo matar Probablemente Tengo que hacer La mierda esta De tirar así Sí 100% Hay que hacer esto Que el Velar octurno Es muy peligroso Madre mía Qué horrible Hay gente Vale La vuelta O esto y esto Supongo Aunque Ir tirando de ubicación Que son tantas cargas Probablemente esté bien Lo que pasa es que Si no aprovecho Si esto no mata nada Que más me da ¿No? Otra cosa Por menos cristales de maná Vale Por fin se relaja Menos mal Monicos Los monos Casi que me llaman más Porque tienen menos value Misa monos Sí, voy a hacer eso Y ya luego El próximo turno Tengo esto Esto, esto, esto Y esto Bueno, podía haber hecho El arma en lugar del mono Eh, más o menos Igual La vida está bien Eso ya no tiene Robo rápido Y que Faitan K4 No está mal ¿Qué? ¿Qué hace? Literalmente no tiene sentido Que haga eso No entiendo Esto está interesante Ahora mismo También puedo hacer esto Y los socios esto Aunque me gustaría Con incluso más mesa A ver ¿Cómo puedo curvar? Bien, bien, bien Arma ya Sí, arma ya Y voy metiendo Vale, sí Vamos a acumular tokens Fijaos que ninguno De los minions Que hay en mesa Son directamente Esbirros de mi mano Bueno, este Pero es created by Entonces Todos estos son tokens Para que tengáis La definición de tokens Normalmente los tokens Son chiquitos 1-1 Bueno, este 1-4 4-1 Pero vamos Entendéis el concepto ¿No? Y ahora esto Meto este Y estos dos Esto se pone a 7 A 6 6-1 Tradeando a 7-4 Durísimo eso Espérate Ahí letal No lo creo Pero por si acaso Eh Puedo meter más uno A todo ¿Qué va? ¿Qué va? 4-5-6 Es decir 4-5-6-7 Más 4 ¿Qué va? La ubicación También mola Aquí hay muchas cosas Posibles para hacer Pero esto diría yo Que es lo más abusivo De todo Bufamos Porque tiene este más Ah, no, no, no Ah, porque inmediatamente Bueno, no pasa nada No pasa nada Mismo es Bufamos todo Bufamos todo Este se lo ignoro Y todo Más me da Podría pegar con arma No lo voy a hacer Porque yo que sé El value del 1-1 Pero da igual Esto ya está Ganado Y el observador de mitos Simplemente con dos Bufos de estos Pues claro Se acumula mucha mesa Hostia, que bueno el abanico aquí Vale, no tengo ni idea Del mazo de mi rival La verdad Picaro es que me lo enfrenté Muy poco por eso Porque está muy ferojillo Sobre todo desde que Fixearon a Sonia Pero es que encima Desde que están de moda Los mazos agresivos Como el pala O el cazador Es que sufre una barbaridad Supongo que esto Tiene que ser decente Contra un guerrero O algo así, ¿no? Y efectivamente Al ver el juego De T de Cardo Imaginaba que sería El mazo con esto Este arma Que la han vuelto a meter En el set esencial Bueno, que es la primera vez Que debuta en el set esencial Mejor dicho Y claro Arma con robo de vida Todos los turnos Te va sanando mucho Y con Sonia Te generabas Cuando juegas veneno mortal Te generabas otro veneno mortal Con el regalo de Valira Te generabas múltiples venenos mortales Y con el bug De que Sonia Se generaba una segunda Sonia Pues habréis visto seguramente Ya varias veces Esos clips de Pero mira lo que me ha hecho En un turno Que sea todo, ¿eh? Si es que Picaro Nunca te puedes confiar Es Hermano Que tenía la mesa llena Y me la ha vaciado Voy a perder y todo En fin Yo es que No quiero decir nada No quiero decir nada Pero Me parece alucinante Que este gain Ahora mismo Esté en esta posición Madre mía Último mono Uno, dos, tres, cuatro Puedo hacer Muchos proyectiles Con esto Venga, vamos a hacer eso Con ubicación Voy a confiar En que este se muere Son tres proyectiles Cada uno Ha fallado un poquito Pero bueno Y vamos a ir gastando Las ubicaciones Que eso supongo Que es parte de la idea Pero con ese arma No, si Voy a perder y todo Madre mía Hermano El early gain El turno 2 Se me ha reventado Y luego este turno Doble Las dos preparaciones Y los dos corsarios Mucho abuso de cristales El ciliax El de robar ¿Y qué versión es esta De ciliax? Ah, el que se pega A su cabeza Vale Muchas estadísticas Pero barato Con matar Lo puedo tradear Me interesa meter esto No, es mejor hacer barack ¿No? Y limpio todo Vale El spell otro Va a venir bien Para O sea Esto, esto Voy a llenar la mesa De tema de token Su últimos alientos Y toda la movida Aún así A lo mejor Ya full face Con el arma Me mata En fin Ah Pero igualmente Tiene que ser malillo Eso, ¿no? Ah, sí A cabeza Claro Porque test va aleatorio Podría haber ido A su propia cabeza O a su propio minion ¿Ves? Acaba de pasar No, es una despocha Pese a todo El problema es que Me mata en dos turnos Esto saca un provocar Esto puede que saque un provocar Anda Y bueno Para que veáis Que todo es posible Se puede jugar todo A priori Evidentemente Aunque estés con desventaja Pues no significa Automáticamente Que has perdido Vale Esto lo tengo que hacer A ver Letal Es literalmente imposible Ni voy a hacer el cálculo Esto hay que jugarlo Seguro Vale Esto probablemente También Puedo confiar En ubicación Seguramente Vale Voy a hacer esto En esto Aún así Me voy a esperar Y con que me mate Misa He muerto Así es que bueno Rezen por mí Como estáis viendo A Grammar Ni una sola partida Para que veáis Que podéis jugar Perfectamente Sin él Es verdad Los abanicos de cuchillos También me la liaron Antes Y eso perfectamente Le da letal Muy 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 Probablemente Probablemente El pícaro Primer pícaro Que me gana En dos tres días Y por supuesto Que sale Para cuando grabo Yo aquí para Youtube Evidentemente Y aquí no hay partidas Para Twitch De Twitch Porque no No he jugado Antes de este deck No por otra cosa Mirror de Hunter El arma es increíble En este match Los temblores No lo sé Voy segundo Que eso es malísimo Voy segundo Que eso es malísimo Efectivamente Esto no está Demasiado fuerte Ahora Los costes De uno Son los buenos Aún así El arma Yo creo que Me lo tengo que dar Vale Voy a coinear Casi seguro Esto en esto Y a poder ser En este Sería lo suyo Aunque sean Solo dos Pero es que El tener mesa A los primeros Sé que no aprovecho El uno de daño Para matar Minion Pero bueno Vale Pegaré aquí Aunque trague daño Efectivamente Imaginaba que él no iba a hacer nada Y vamos al lío Si se muere Si se muere este Letradeo Si no No Bueno Está bien Igualmente Está decente He matado A las dos serpientes De hecho Muy probablemente Yo el próximo turno Pegue Y tire Monta Aunque sean Solo dos tokens Da igual Tres de mana Doble tres aleatorio Está bien Y aquí Hay que asegurarse La mesa Cuanto antes Si intento Gridear Es muy probable Que me salga mal A ver Entonces ya Supongo que no No debería De tradear primero Vale Lo hace bien ahora Vale Pues entonces Evidentemente Tengo que hacer esto Si o si Mato el grande Supongo O sea El daño a cabeza No creo que sea Lo más importante Ahora mismo Aquí el irsegundo Me ha venido muy El tener el arma Me ha venido muy bien Pero el irsegundo Ya no tanto Lo ideal sería Hacer esto y esto A la vuelta De hecho yo tengo Ubicación después O sea Tiene pinta Tiene buena pinta Este game Que me mate ahora Todos los minions Es muy difícil Y que yo le reviente Con aura Vale Es que da igual No hay ninguno Ahora mismo Que sea lo suficientemente bueno Si Ya vamos La iniciativa El arma ha sido Lo suficientemente buena Esto ahora mismo No sirve de gran cosa Es matar Que ha vuelto al set esencial Me sirve para cerrar El game Ya está No sirve de otra cosa Y platanico Vale Es la versión con plátano Ya os digo Podéis llevar los plátanos Perfectamente En lugar de Agramar o Ciliax Está bien Vireface Vale Si hace bien el trade Duele Pero hace bien En tradear Tengo que hacer esto Son tres tokens Es más que suficiente Esto ya es ganar Casi seguro Y me renta el trade A un 5050 de matarle No es más de un 5050 Más de un 5050 No lo sé No sé cómo calcularlo Y esta posición ya es brutal Aunque me los mate Sale el último aliento Luego meto yo esto En turno 6 Muy fácilmente Le puedo clavar Doble matar Y ya está Un turno antes De ir abusando De ubicación Ha sido brutal eso Los compañeros Ahora mismo Son un poquito pesados Es que eso se muere Con un bicho Es muy fácil Que sobreviva uno Bueno ya no tan fácil Si son cuatro proyectiles Es fácil que sobreviva uno Pero soy yo Así es que no sobreviven A ver Esto me da moneda Eso sería letal Bacao Ah es verdad Tradea Claro Bacao No Ni de coña es letal La cuestión es Me interesa Es que claro Esto es random Pero son muchos defectos Eso está muy bien De hecho hago otra devalue ¿No? Hago otra devalue Incluso aquí ¿Verdad? Sí Pero es que No porque Sigilo vaya basura Debería tradearle ¿Verdad? O no No lo sé No lo sé Creo que no De hecho Nada Un poco indiferente Supongo que porque Tiene mapalue Pero es que si me hace Ciliax o algo así Supongo que es mejor Tradearse Vale 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 Habría sido mejor Buffar al A la ardilla ¿Verdad? Pero bueno Veía que el buffo de estadística Era muy clean ahí Esto no me sirve Porque mi héroe Mi poder de héroe No me da armadura Pero el de ataque El 2-1 Que da ataque Sí que escala Tenemos nosotros Esto a la vuelta Podemos hacer Dos de estos Y esto Vale Perfectamente Prefiero hacer esto Ah mira ¿Veis como es la versión esta? De hecho esto ya es full face ¿No? De hecho está muerto Él se puede sanar De alguna manera Eso me da hasta daño Leroy Jenkins Sí Con que un hit de estos Vaya cabeza es letal Y Y si no es muy difícil Que me mate a la vuelta ¿No? Voy a esto Migo face Hacariano muerto Abono pa' mi huerto Por usar el dorso de Hacar Pero feeling ¿Por qué tanto problema Con que usen el dorso de Hacar? No lo voy a volver a explicar Bueno Aquí lo tenéis el deck Gente Aquí está En la descripción del vídeo Os dejaré la versión Barata barata Aún así Y os diría Que sería Casi que mejor Porque sí que cambian Dos o tres cartas Que es cambiar esta versión Agramar y Ciliax Las legendarias que os falten Por otras cartas baratillas ¿Vale? El spell este épico Y este son increíblemente buenos Esto sí que sí o sí Os lo tenéis que craftear Si no lo tenéis ¿Vale? El resto son comunes Poco comunes Espectacular Estas dos cartas legendarias Son gratuitas Que Esto lo he jugado Y he ganado algún game No lo tengo claro Esto no lo he jugado Ni una sola vez No lo he jugado Ni una sola vez Para que veáis Que es perfectamente Reemplazable Y este sí que ha venido bien Pero tampoco Creo que lo jugué Y perdí un game Creo No sé No me acuerdo Pero bueno Ciliax es súper polivalente ¿Vale? Así es que Si ya tenéis el mazo completo Y queréis mejorarlo con Ciliax Adelante Que Ciliax Es tan fácil que lo nerfen Porque algún módulo Sea demasiado fuerte Y prefieran cambiarlo Es muy polivalente Mola un montón el concepto de Ciliax La verdad Así que nada más gente Eso es todo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Si es así ya sabéis Dadle un me gusta Y nos vemos pronto Hasta otra Tu mundo está condenado